JUEGO EN FAMILIA Bueno mi gente, el video de hoy va a ser un juego dinámico, un juego entretenido, un juego que les va a sacar una sonrisa a todos ustedes Y como se dan cuenta, somos equipos diferentes, porque yo soy mi papá, el equipo nuevo Aquí vamos a ganar nosotros Muy importante, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, seguirnos, comparte nuestros videos para que más personas nos conozcan y así crecer más en esta familia Y llegar a los 100k Y el tiempo para adivinar las preguntas, va a ser este globo que se va a inflar, si el globo explota Vamos a jugar Vamos a jugar ya Ya, vamos a jugar ya Y otra cosa, si ustedes saben las respuestas de algo, pues lo pueden dejar en los comentarios también Así que, no le vamos a dar ningún adelanto ni nada No, a jugar Vamos, ¿quién va a empezar? No, pierdo la pelotinera Yo y yo, sí Uno, dos, tres Empezamos nosotros Aclarar que son frases o películas No, ya eso lo vamos a ver Pon los papeles tuyos aquí No, no están los papeles nosotros Aquí Sorry por esto no temblando Ok, mientras hablando viene Caballeros, el juego consiste en lo siguiente Aquí tenemos seis nombres de películas Son películas de Disney Empiezo yo Y entonces, vamos a hacer la mímica y tratar de adivinar Ok Ok Clínico, ponte un poquito ahí Ok, yo te puedo caer ahí Voy a empezar, ok Bueno, voy a poner esto acá Aquí lo voy a coger para que dé tiempo Dale Ya, vamos a empezar el número uno Eh, que no se vea Todavía Ok Oh my God, está abriendo la adivina Solo mímica Oh, el caballo salvaje Eh, sí Me toca, me toca Me toca Me toca Pésame Que no se vea Que no se vea Ay, no se vea ¿A mí se vea las manobrillas? No A mí se vea las manobrillas ¡Paso! ¡Otra! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Léela! Acércate más a la cámara ¡Tres! ¡Oh my God! ¡Qué modo soy yo! ¡No! El dinero es fácil ¡El tiempo corre! ¡Ok! ¡Qué mala es! ¡Ay! ¡Ya vamos otra vez! ¡Paso! ¡Vale la vez! ¡Vale la vez! ¡Oh! Ok ¡Eh! ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! Apúrate! Papi, mientras sabes de papel no Manteneras ¡Hola! Admítate, no el papel no No, si se lo has metido en todo el video ¡No! Que no se vea Ya, esta se la vas a adivinar ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué mala es, vamos! ¡El soperero! ¡Paso! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué mala es, vamos! ¡Este mía! ¡Pues bien! ¡Ya sé que eres un cocinero! Pero... ¡No! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya? ¿No explotó el club? No explotó ¡Oh my god! Pero al final... Realmente son tres Tenemos tres ¡Ya! Porque las tres mías las perdí Bueno caballeros Las tres mías No, tres no Yo adiviné tres Y mi papá perdió tres Es decir No llegó a explotar el club Ahora no estamos con nosotros ¡Vamos a aclarar algo! Escuchen, vamos a aclarar algo No llegó a explotar el globo Por la sencilla razón De que yo pasé, ¿ok? Ok Porque si no, ya se explotó el globo Sí ¿Por qué? Es lo que te estaba diciendo Ok ¡Vamos! Ahora le toca a ustedes Dale Las dedos Échales a molestar Y lo que te estaba diciendo Del conejo y el zorro Era Zutopia ¡Pero como un canado! ¡Yo soy el conejo y el zorro! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Verdad que sí! ¡El perezoso! Ok ¡Vamos! A ver ¡Bueno ya! Tres Tres Pon ahí No, que pongas eso ahí Eso ahí ¡Dale! ¡Ve papá! ¡Vale! Espérate, espérate Yo no iba así Sí, pero mientras estábamos abriendo Yo voy a D&D Arriba con Pirata Bambi No Peter Pan Espada Dragón Dragón Mi pequeño dragón ¡No! ¡Oh my god! Rapusee ¡Ay! ¿Cómo se llama esta? ¡Ah! La tengo ¡Es una mujer! Yo sé que es una mujer No, no se me olvida No, no se me olvida Manu 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 ¡Mulan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me está yendo el aire! ¡Dale! ¡Me está yendo el aire! Siento que yo te siento Pócelo arriba de la cabeza ¡Mal humor! Es que se le va el aire ¡Oh! ¡Pull! ¡No! ¡Pull no! ¿Los cuatro fantásticos? ¡Es la misma! ¡Es la misma! No No, no es la misma ¿Cómo que no es la misma? ¡Ah, los cuatro fantásticos! ¡Es increíble! Sí, los cuatro fantásticos ¡Es increíble! ¡Ah, pues ya está! ¡No! 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 ¡Pero ya digo los cuatro fantásticos! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Una a cero! ¡Una a cero! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya empieza! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Yo veo! ¡Papá! ¡La luz! ¡El televisor! ¡No! ¡Yo veo el televisor! ¿No estás mareando? ¿Cómo ves? Eh... ¡Ay, curate! ¿Dos? ¿Dos? Ah... ¡Paso! 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 ¡Lo de mi papá! Ok ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás diciendo el nombre! Te dijiste... Yo leí, dijiste el nombre No, pero lo digo porque yo no leí Cuidado, descuidado, dale Ok ¡Mierda! ¡Paso! ¡Mierda! ¡Hai! ¡Dale! ¡El jorobado! ¡Dale! ¡Estás llorando! ¡Ay, apurate! ¡Ay, no! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Soul! ¡Esa! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Gol! Vamos a decir algo, tenemos que decir que nosotros la pusimos demasiado fácil Sí, la pusimos muy fácil y ella es muy difícil ¡Rampuntel! ¡Bambi! Yo no entendía lo que alguien decía ¡Bambi! En las películas estaban fácil Yo me imaginé que era Soul porque yo había puesto Coco Orlando hizo ¡Muerte! Yo le iba a poner aquí La verdad yo quería que... ¿Viste cuánto aire agarran esos globos? Yo pensé que no se iba a explotar Yo pensé que se iba a explotar y no se explotaron Los globos no se llegaron a explotar ¿Hay algún castigo? ¿Podemos inventar un castigo? Sí, podemos inventar El castigo va a ser... A ver cuál va a ser el castigo Vamos a improvisar, esto no está preparado Ok, para yo descansar en esta casa Van a lavar los baños Tanto el tuyo como el tuyo No, es normal Bueno mi gente, nos vamos a otro video Nada de esto va a suceder Se les quiere... No, se estaba en el baño Voy a dormir, los quiero, los amo, nos vemos Bye, chao ¡Ganado! ¡Tampa! ¡Ganado! ¡Chao! ¡Ganado! ¡Chao! ¡Ganado! 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 ¡Ganado!